Bueno, pues buenas tardes. Antes de empezar esta charla y antes de presentarnos, primero vamos a honrar a los ancestros, a los mayores, a los que nos anteceden y vamos a pedirles permiso para que tengamos una buena reunión, para que tengamos una armonía en esta tarde. Gracias. 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 Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Les voy a ir nombrando, por favor, como somos más de 20 personas, este, por favor, su nombre, su lugar de residencia actual y su lugar de origen. Si vienen más de un pueblo, también lo pueden decir. También pueden decir el nombre de donde es su mamá, su papá, verdad, si tienen ese origen, si tienen ese origen o esa conexión con el territorio purépecha. Entonces, vamos a empezar con Filiberto. Buenas tardes, este, a todos, todas. Me agradezco de estar aquí conectado con todos. Estoy conectando ahorita desde Seattle, Washington. Y yo trabajo aquí en la Universidad de Washington y originario del de, del estado de Michoacán. Mi papá es de una comunidad pequeña, el Salitre, mamá de Pátzcuaro. Y, y pues yo he nacido allá en, en México también, pero me vine, este, como de 10 años acá a los Estados Unidos. Entonces, tengo mucho tiempo acá en los Estados Unidos, pero siempre he conectado allá con, con la familia y las comunidades allá. Javier. Javier. Ah, sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Meyapet y Cuiriz. Soy originario de la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Estoy viviendo junto a mi familia allá por más de 20 años en el estado de Kentucky. Es un gusto estar, estaría aquí y participar con ustedes en esta, en esta nueva reunión. Y estoy listo para, este, seguir aprendiendo. Estaba. De todo. De abril a April, Salvador. Hola. Ah, vivo en Carolina del Norte. Y mis papás son de San Andrés, en Michoacán. Daisy. Daisy, Daisy Baez, Baez, o algo así. Por favor. Sí, soy. Hola, ah, mi nombre es Daisy Baez. Ah, yo también soy de aquí de Seattle y mis papás, los dos, son de Tengambato. Delicia Coraima Yo soy Delicia Coraima Chávez Ahorita actualmente Estoy viviendo en Colima Nací en Europa Michoacán Mi mamá es de Quinceo Y por ahí tenemos La conexión de familia Diana Morales Hola, mi nombre es Diana Estoy con mi familia aquí Nosotros estamos en California Y mi familia es de Santa Cruz Canaco Diego León de Jesús Adelante Muchas gracias Estoy comentando desde California Y vengo de origen De pueblo de Cuanajo Ahí por alrededor De Pátzpero Muy bien Elizabeth Hola, buenas tardes Soy Elizabeth Cuanas Vivo en Salem, Oregon Y mis papás son de San Andrés Cironero Mucho gusto a conocerlos todos Me pierdo un poquito Erandi y Claudia Buenas tardes o noches Depende de donde estén Somos de aquí de Seattle, Washington Auburn Sorry, está mi hija por aquí Soy Claudia Flores Y mis papás Mi papá es de Quinceo Y yo nací en Urapan Pero ahorita estamos yendo acá En estos rumbos I guess Hola a todos Mucho gusto verlos todos Even if it's virtual Pues como mencionó mi hermana Aquí vivimos en el área de Seattle Los dos mis papás son de Michoacán Mi papá de Quinceo y mi mamá de Nueva Italia Y mi papá es Tata Antonio Gracias Inés Hola Buenas tardes y buenas noches Soy Inés Soy de Guadalajara Pero ahorita estoy en la Ciudad de México Y bueno, conocí a Guanita y a Diana en California Gracias por la invitación Mucho gusto A Nana Fabiola Hola, buenas tardes a todos Mi nombre es Fabiola Guanita Zamora Y aquí estamos listos para el taller ¿Y ustedes de qué comunidad y de dónde radica? Yo radico aquí en California por 22 años Yo soy originaria de la Cañada de los Once Pueblos Y Chan, Michoacán De allá mérito soy Muy bien Itziri Sí, buenas tardes a todos Me llamo Itziri Moreno Villamar Ahorita estoy viviendo en Anaimo En la isla de Vancouver en Canadá Y mi familia es originaria de Cherán Mucho gusto a todos Mi nombre es Lucía Esmeralda Gutiérrez Estrada Soy de Erongaricuaro, Michoacán Vivo parte del tiempo en Erongaricuaro Pero emigré a los Estados Unidos hace cuatro, cinco años ya Y vivo allá en Cleveland, Ohio Ahorita me vine hace un mes aquí a mi tierra Y pues me voy a quedar acá un tiempo hasta que Pues me sienta como que puedo regresar a los Estados Unidos Tal vez ya me quedo acá, no sé Entonces, pues yo soy dula Trabajo con mujeres durante el embarazo, parto y posparto También soy ingeniera bioquímica ambiental Y ahorita estoy construyendo mi casita hecha de puro adobe Y baños secos y sistemas de captación de agua de lluvia Y todo eso me gusta Esa soy yo Muy bien Este, Emanuel González ¿Qué tal? Buenas tardes Ahora sí Sí Ah, muy bien Perfecto Este, pues como decía Voy a dejar que mi pareja se presente primero Mi esposa Entonces, va yo después de ella Hola, yo soy Yolanda Ya soy Chil González Mucho gusto a todos Aunque es una junta virtual Me da gusto tenerlos aquí conectados Yo soy de Veracruz No tengo familia de Michoacán De sangre Pero sí, mucha adoptiva Porque desde que llegamos a California Ha habido mucha Una comunidad puro fecha de Santa Paula Y de Baisele De todos lados que nos han adoptado Tenemos amistades de Michoacán Entonces yo siento esa conexión con la ideología La cosmovisión de la comunidad Y es que, pues Eso soy yo Estamos aquí en Beckerfield, California Cuando busquen aquí tienen su casa Gracias Muy buenas tardes a todos Mi nombre es Iscualcria Manuel González Yo soy oriundo de Tamaulipas Ciudad Manta, Tamaulipas Pero mi familia Por parte de mamá Viene de lo que es Comercioría de Michoacán Y por parte de papá Vienen de De la área De San Luis Potosí Comunidad TN Y pues Gracias a Antonio Que nos hizo la invitación Estamos aquí Pues aprendiendo de ustedes Que se toman el tiempo Muchísimas gracias Como dice mi esposa Cuando gusten Por aquí tienen su casa En la área de Beckerfield Son bienvenidos por aquí Magaly Sánchez Hola, buenas tardes a todos Este, un placer estar aquí Un honor Magaly Sánchez De Cuautla, Morelos De donde es Este Emiliano Zapata Reencarnada Otra vez para Proteger Y cuidar Y aprender De las comunidades Este, nativas Hizo También trabajo Este Con el Centro de Desarrollo De América del Norte De la Universidad De California Los Ángeles Pavel Sí Pavel Juliano Guzmán Integrante del Consejo Supremo Indígena De Michoacán Mi papá Es de Tarajero Mi mamá De Jaracu Y soy de Pascu Muy bien Este Erandi Espera Espera Hola Buenas Buenas noches Acá ya en Minneapolis Estamos En el mismo tiempo Que en México Este Yo soy Pirinda Y soy de la comunidad De Charo Michoacán Y mi mamá También es De Urhuétaro Así que también De la raíz materna Traigo mi Descendencia Purépecha Soy Antropóloga Cultural Y profesora De estudios Indígenas Americanos Aquí en la Universidad De Minnesota Llevo acá Desde los Desde los Cinco años Pero He mantenido Este Mis Conexiones Con Michoacán A través De mi Carrera Y claro De la familia También Muchas gracias Por invitarme Madre Madre Albertina Char Mi nombre es Albertina Vallejo Asencio Soy de la comunidad De San Andrés Ciróndaro Y radico En Oregon En Oregon Ya tengo Treinta y cuatro Años Por acá Y pues Estoy aquí Lista Para Para el Taller Gracias Elsa López Hola Muy buenas Tardes A todos Este Mi nombre Es Elsa López Soy de la Comunidad De Cheranástico Michoacán Municipio De Paracho Actualmente Radico Aquí En el Estado De Illinois En la Ciudad De Chicago Mucho gusto Y este Preparada También Para aprender Alejandra Que hace ratito Creo La saltamos A la compañera Sí Hola Muchas gracias Soy Alexandra López Vivo En Tacoma Mi mamá Es de Sinsuntan Ahí de Michoacán Y No sé si ya se puede observar la presentación Sí compañero Sí compañero Muy bien Pues Muchas gracias Por escucharnos Muchas gracias Por continuar Con estos talleres Me pidieron Que Continuar Hablando Sobre Los consejos De gobierno Comunal Comunal Y quiero Desarrollar Tres ideas Una idea Quiero hablar sobre el marco jurídico Un poquito sobre La IES Que permiten La autonomía Otro Otro punto es retomar Continuar Con el marco histórico De los consejos De gobierno Comunal Y finalmente Hablar sobre La estructura De Algún consejo De gobierno Comunal Es lo que Me pidieron Los compañeros Que desarrollaran De la medida De lo posible Vamos a estar Desarrollando Todos los temas Que nos pidan O incluso También ustedes Este Haremos la contrapropuesta De que Puedan En otra ocasión Realizar Algunos Ustedes Un taller Y tomamos También Un trinos Entonces Primero quisiera Comenzar Con la cuestión Del marco jurídico Internacional Que Como ustedes Saben O como Muchos Conocen Tienen Los pueblos Y las Comunidades Originarias Está en primer lugar El convenio 169 Sobre pueblos Indígenas Y tribales En países Independientes Que Fue Elaborado En 1989 Fue ratificado Por el Senado De la República De México En el 2008 Y entró en vigor En el 2009 Y pues Es un tratado De carácter Obligatorio Es una Ley de leyes Tiene En el mismo Nivel La Constitución De México En nuestro País En este Convenio Pues Hay Es un Referente Legal Desde hace Muchos Años Fue Firmado Por Ratificado Y firmado Por 22 Países De los Cuales 15 Son en América Latina La gran Mayoría De estados Que lo han Firmado Son de América Latina Y pues Ahí viene Ya varios Derechos Colectivos Viene El derecho A la libre Autodeterminación Vienen Derechos De identidad De cultura De respeto A la Cosmovisión Y viene La participación Efectiva De los Pueblos Originarios En las Decisiones También viene Ya la Consulta Viene También Por supuesto El derecho A la Educación Algo que Ahorita Acá En nuestro Estado Está Muy En el Habla De todos Es sobre El derecho A educación Que tienen Las comunidades En este Convenio Se establece Que Los Pueblos Originarios Tienen Derecho A proponer Sus planes Y programas Cosa Que no Pasa Actualmente En México O en Michoacán Lo único Que puede Proponer Los programas Y planes De estudio Es el Estado Mexicano El gobierno De Michoacán Y el gobierno De la república Bueno Pues en este Convenio Viene Perfectamente Establecido Que los Pueblos Originarios Pueden Proponer Estos Planes Y programas También Por supuesto No solamente Eso Viene Tienen Derecho A tener Sus propias Instituciones Y medios Educativos Y recibir Presupuesto O financiamiento Para ello Es decir Recibir Presupuesto Directo Para tener Sus propias Instituciones Educativas Bueno También También está La declaración De las Naciones Unidas Sobre Derechos De los Pueblos Indígenas México Votó A favor De esta Declaración Y también Mantiene Un carácter Obligatorio Está En esto Ya se especifican Más En este En esta Declaración Se especifican Ya de manera Más Particular Los derechos Viene bien definido Perfectamente La autonomía La autodeterminación El autogobierno Los cuerpos El derecho A los cuerpos De seguridad La consulta Libre Previa Informada Derecho A tener Sus propias Instituciones En el Marco Jurídico Nacional Pues todos Sabemos También Que está La constitución De México El artículo Segundo Que también Establece Varias cuestiones Por supuesto Compañeros Han cuestionado Esta reforma Pero con todos Estos cuestionamientos Tiene algunas cosas Que han permitido Algunos pasos Para las comunidades Originarias Viene por ejemplo La conciencia De identidad indígena Y viene algo Que ahorita También está Mucho De boga O Con mucha participación En Michoacán Que es el presupuesto Directo Aquí viene El fundamento Jurídico En el Artículo 12 En el Párrafo B Ahí ya viene Establecido Y cito Las autoridades Municipales Determinarán Equitativamente Las asignaciones Presupuestales Que las comunidades Indígenas Administrarán Directamente Ahí ya viene Pues Esto Del presupuesto Directo Y ha sido El fundamento Para que muchos De los actuales Consejos Del gobierno Comunal Que pelean El presupuesto Directo Tengan fundamento Por supuesto También está La ley General De derechos Lingüísticos En el marco Jurídico Estatal Está también Una reforma Constitucional Que se hizo Al artículo Tercero Y esta tiene Desde el 2011 Es decir Desde hace nueve años En las tres últimas Legislaturas El Congreso Del Estado No ha legislado En materia indígena Por eso hay tantos Luego Este Problemas En las comunidades Porque tiene que Llevarse un juicio Para poder acceder A este De hecho Ahí ya se reconoce A cinco pueblos Originarios Purépecha Al Nahua Al Ñañú Otomí A los Mazahuas Y a los Mazasicas O Pirindas Aquí en esta Constitución También se reconoce A las rondas Comunales Se le reconoce Como un órgano Auxiliar De seguridad Pero ya se le reconoce Ya hay fundamento Para que puedan Funcionar Las rondas Comunales En el marco Jurídico Estatal Por supuesto Es más importante El reconocimiento En el marco Jurídico Internacional También está La ley de Mecanismos Y participación Ciudadana De Michoacán De Ocampo Que es una De las pocas Leyes Estatales Si no es que La única Donde se Instaura La consulta Libre Preve Informada Y vinculatoria Es decir Toda la consulta Que Consulta que se haga Una comoda Una comoda Si se hace Conforme a Los carones Internacionales Tiene un carácter Vinculatorio Por eso es importante Esta Esta última Ley Porque En otros lados Nada más Te consultan O nada más Hay consultas Pero Pues Son meras Opiniones No tienen El carácter Vinculante Y esta ley De mecanismos Si lo tiene Por supuesto También están Y este es el Referente Histórico La base El fundamento De muchas De las luchas Contemporáneas De los pueblos Originarios Los acuerdos De San Andrés Antes de los acuerdos De San Andrés Estuvieron Las leyes Revolucionarias Todo un marco Jurídico Que hicieron Los hermanos Zapatistas En un contexto De levantamiento Armado En contra El Estado Mexicano Y que establecen Diversas cuestiones Hay Una multitud De leyes Y establecen O Regulan El cambio De autoridades Regulan También La participación De cómo deben De operar Las fuerzas Armadas De cómo No se debe Detener Este Sin autorización De la comandancia General Convenios Con el gobierno Cómo Cómo se Imponen impuestos En un 20% De la burguesía La forma En que Se puede Rescatar Las tierras Comunales Viene también Cuestiones De que las mujeres Pueden acceder A cualquier Cargo de autoridad Viene por ejemplo Desde Desde 93 Estábamos Revisando Que allá Vienen Que los Niños Los Ancianos Los Discapacitados Tienen Derecho A recibir Alimentación Eso A cargo Del ejército Zapatista De liberación Nacional Es decir Es un marco Jurídico Que ellos Tienen Y que Lo hacen En el marco De su Autonomía Por supuesto Después Están Los acuerdos De san andrés Donde Viene la exigencia De autonomía La exigencia De que sean Catalogados Como entidades De derecho Público La exigencia Del territorio Y algo poco Conocido Es que aquí Viene también La exigencia Del presupuesto Directo Esto Que ahora Insisto Está Aconteciendo En las comunidades Purépechas Que exigen El presupuesto Directo Tiene su base En estos Acuerdos De san andrés Ahí viene Estipulado Es decir Esto no es Una conformación O una idea De un Consejo De gobierno Comunal De michotán De un colectivo De abogados De este De un grupo De asesores No Esto tiene su Fundamento En los acuerdos De san andrés Ahí viene Bien claro Y cito Las autoridades Competentes Realizan La transferencia Ordenada Y paulatina De recursos Para que ellos Mimos administran Los fondos Públicos Es decir Aquí viene Pues esta Esto que Por eso está Muy extendido Cuando uno Revisa Las luchas De los pueblos Originarios No es solo Algo que esté pasando En Michoacán Sino está pasando En otros estados En Oaxaca En Guerrero En San Luis Potosí Porque esto es Algo que ya tiene Mucho tiempo En el imaginario De los pueblos Originarios Bien Repasando Muy Muy Sucintamente Muy Rápidamente Entonces Vemos que Actualmente El pueblo Porrefecha Se está organizando A través de los Consejos De gobierno Comunal Y veíamos Uoferábamos Que El Antecedente De este Consejo De los consejos Es el Consejo De gobierno De Teotihuacán Que ya explicábamos Que había Cuatro Concejales En el año 500 Allá en esta ciudad De estado Un consejo Para elegir Alcazón Sigualirecha Que era de Notables De ancianos De guerreros Y que elegía Al gobernante Un consejo De gobierno Recordábamos Que también había Tres ciudades Estado Pascuaro Iguacho Y se insulzan Y entre los tres Formaban un consejo Un consejo De gobierno Que imponía Quitaba A gobernantes Y tenía Todas las atribuciones También está Por supuesto Un consejo De guerra Los antiguos Porrefecha Se reunían En un consejo Para Decidir Qué pueblo Se iba A conquistar Qué territorio Se iba A defender O qué hacer En el ámbito Militar Y también había Por supuesto Un consejo De educación Un consejo Por educación Hay varios Episodios En la relación De Michoacán En este libro Donde se dice Que había un consejo Para educar A Tareacuri De tres Venerables Ancianos Y así Varios consejos De educación Y El más Reciente Antecedente Es el consejo Que fue uno De los consejos Que teóricamente Expuso Trabajar De manera Autónoma Sin La religión Católica Sin La cuestión De los partidos Políticos Y sin Directamente Con el Estado Mexicano Entonces Son los antecedentes Ya después Viene una multitud Como pueden observar De consejo Tierno El primero O el más Antiguo Es el consejo De gobierno Comunal De Murillo Y el último Son el consejo Comunal De Comacuarán Y de Cheranástico Entonces Vemos U observamos Que hay un marco Histórico Que hay un marco Jurídico Y pasamos Ahora A observar Un Este La estructura De gobierno Ver Cómo Están Organizados Estos consejos De gobierno Comunal Y voy a nombrar Dos Dos Ejemplos El primero Pues Es el más conocido Es el consejo De gobierno Comunal De Cheran Que como ustedes Usarben O observan Pueden observar En la parte Central En el núcleo Está La asamblea General Ahí donde se observa El Petamut Y hablando A todos los demás Es una lámina Sacada De la relación De Michoacán Pues el núcleo Central Es el Es el La asamblea General De la máxima Autoridad Al igual Que en muchas Comunidades Está también Lo que denominan El consejo Mayor de gobierno La tesorería Comunal Los consejos Operativos Y luego vemos Consejos Operativos Especializados Consejo De jóvenes Consejo De administración Local Consejo De asuntos Civiles Consejo Consejo De procuración Y vigilancia Consejo De programas Sociales Económicos Y culturales Consejo Coordinador De barrios Consejo De bienes Comunales Y Consejo De la mujer La base También De estos Pues son Los barrios Los barrios Que hay ahí En Cherán Barrio Primero Segundo Tercero Cuarto Como Algo que se puede Observar De esta estructura Es que no es una estructura Rígida Ha estado En constante Construcción Yo recuerdo El primer El primer Consejo Por ejemplo No estaba En la estructura Al menos En el organigrama No estaba El consejo De los jóvenes Tampoco estaba El consejo De la mujer De la mujer Ahora Recientemente Por los últimos Comentarios Que hemos Platicado Con Mis compañeros Tenemos entendido Que van a darle Más Más Este Importancia Al consejo De los bienes Comunales Es decir Es un Es un Organigrama Una estructura De gobierno Que está En constante Transformación El último O de los más Recientes Consejos Es el Consejo Comunal De Semina Donde hay También 12 Consejales Cada uno De ellos Tiene Sus propias Atribuciones Y Para no Detenerme Tanto En cada Uno De las Atribuciones Que son Similares Al Pasado Consejo Quisiera Mencionar Que observamos Que hay Dos Dos cosas Importantes Que se deben De proponer O apuntalar O fortalecer En la mayoría De los consejos Y una es la cuestión Cultural Es Preciso Es Necesario En darle Más A la cuestión Cultural Reflexionábamos De Por ejemplo Que es lo que nos ha Permitido Mantenernos unidos Por ejemplo En el consejo Curicahue Y Cunche En el consejo Curicahue Y Cunche Del que también Formamos parte Pues hay una multitud Ahí de compañeros De todos De toda formación De todo Este Filación Incluso Política De incluso De religiones De formas De pensar Y entender El mundo Y que es lo que nos ha Permitido Mantenernos Si no Este Con unidad De acción Por lo menos O con unidad Orgánica Por lo menos Si para unidad En torno A la celebración Y lo que ha sido Es el aspecto Cultural Entonces Vemos que es necesario No No tenerlo Como Una cuestión Como parte De un consejo Operativo De Sino Incluso formar Otro consejo Con mayor amplitud Para fortalecer La cuestión Cultural Porque eso te permite Muchas cosas Te permite Primero Este Generar consenso Generar un consenso En la comunidad Generar un consejo Un consenso Con los compañeros Para Poder Todos Más o menos Tener una idea De que es lo que se quiere A futuro Entonces Vemos que hace falta Esta cuestión Y el segundo También observamos Que es necesario Fortalecer O crear Un Un Consejo De Vigilancia Comunal No un consejo De vigilancia De los bienes Comunales Que serían En específico De los bienes Comunales Sino un consejo Comunal De toda la De todo lo que Es el consejo De gobierno Y que no Que no Incluso Que no formara Parte De la estructura O del organigrama Sino que tuviera En contacto directo Con la asamblea General Para poder ver En cualquier momento Algún problema Que se esté Suscitando Con alguna De las De las Estructuras Incluso Con la ronda Comunal Entonces Veíamos Estos Estas Cuestiones O platicábamos Estas cuestiones Finalmente Quisiera Exponer Todo esto Insisto Mucho Marcado En historia A platicar Sobre las Estrategias Y tácticas De lucha Del pueblo Turepecha Que Nosotros Consideramos Es muy Importantísimo Entender Primero Pues esta De la conformación De los consejos De gobierno Comunal Es algo Reciente Es algo Contemporáneo Pero no es la única Forma de organización Del pueblo Turepecha Ha habido Muchas formas De organización La organización Por medio De barrios En tiempos Prehispánicos Se organizaban Por medio De los barrios Para la cuestión Económica Para la cuestión De la pesca La cuestión De sembrar La cuestión De tributar Todo era Por medio De organización De barrios La relación De Michoacán Ustedes saben Dice que había Ellos así lo mencionan Un diputado Por cada uno De los representantes De los diversos gremios Veintiocho grupos Ocupacionales Se demuestran Ahí en la relación De Michoacán Entonces La organización Ha sido históricamente Por medio De barrios También por medio De ligas Y sindicatos Está La importante Liga De comunidades Y sindicatos Agraristas De Michoacán Que encabezó Primo Tapia Están las múltiples Ligas femeniles Que tuvieron Muchas comunidades Las cooperativas De manutención Que tuvieron Las mujeres Purépecha Están también Incluso células Células Hubo En 1970 En 1980 Diversas células Guerrilleras Purépechas Que pretendieron Instaurar El sistema Socialista Hubo también Por supuesto La organización Por medio De uniones Está La histórica Unión de comuneros Emiliano Zapata Que aglutinó Este Más de doscientas Comunidades La liga de comunidades Aglutinó Más de ciento ochenta Las rebeliones De Pásco Aglutinó Más de doscientas Comunidades Y por supuesto Contemporáneamente Los consejos De gobierno Comunal Entonces vemos Que hay diferentes Que hay una táctica Y Y Una estrategia Y diferentes tácticas La estrategia Por supuesto Entendido como La distribución De los enfrentamientos En el tiempo Y el espacio Por parte del pueblo Purépecha Y la táctica Pues hay diferentes Tácticas La táctica Es primero La militar Cuando llegaban Los Cuando regresaron Los grépechas En el siglo doce Pues no se pelearon Cuando ellos quisieron Sino cuando creyeron Que fue conveniente Cuando hubo condiciones Y hubo Tácticas De alianza Con el señorío De naranja De alianza Con el señorío De jaracuá Y de lucha Cuando se debía Había tácticas También psicológicas Incluso Militares De espías Es decir Tácticas militares Tácticas Jurídicas También cuando Por ejemplo El llamado Abogado De los indios Luchó Por el reconocimiento De varias comunidades El reconocimiento Como Poblos Originarios Por medio De las leyes Defendió A diversos Luchadores sociales Pidió La restitución De tierras O la dotación De tierras Entonces hay También una táctica Jurídica Por supuesto También una táctica Revolucionaria Hubo también Muchos casos De curépechas Que se plantearon La revolución Socialista Y diferentes tácticas Guerrilleras Y que las instauraron Que instauraron Escuelas de formación Político Militar Y por supuesto También Tácticas Políticas Como es No permitir La instalación De casillas Los primeros Que iniciaron Con ese proceso Fueron los compañeros Precisamente De Murillo De Quinceo De varias Comunidades De aquella región Y por tácticas Políticas Conyunturales Y por supuesto También las sociales La lucha social Del pueblo Por el pecho Ha sido En diversas formas Es la toma De carreteras La toma De instituciones Este Federales O estatales La toma De instalaciones Eléctricas La toma De vías De ferrocarril Es decir Una diversidad De tácticas Y estrategias Bueno En fin Con esto Quisiera Terminar Esta Primera intervención Para Estar atentos A sus comentarios Y por supuesto También a su crítica Y autocrítica No Sin antes Si me da permiso Para que se presente En este Carmen Si quiere presentar De donde radica Y su lugar de origen Por favor Hola Buenas tardes A todas y a todas Mi nombre es Carmen Ahorita estoy En Watsonville California En la costa central Y mi familia Viene Del norte De Bueno Zacatecas Y Guanajuato De Guanajuato Y Michoacán Pero yo Nací en Los Ángeles Gidel Buenas tardes Este Mis papás O mis papás Son de Oambulicho Y estos Nosotros estamos Aquí en San Diego Gracias Yola Yolandi Dice que Ella ya se presentó Con Emanuel Pero que Oh Perfecto Adelante Este Ahora es La oportunidad De que quieran Hacer alguna pregunta Algún comentario Este Por favor No más Lo único De nuestra Parte Como saben Yo y Hernán Hablamos Español Muy Street Muy Básico Street Y No sabemos Una de las palabras Técnicas A lo mejor Que usa El señor Pavel No más Tener Esa Mente A lo mejor Tener Que explicar Un poquito Más Sorry No más Esa parte Que estamos Mirando Ahorita Yolandi Que nos Tomen Un poquito Más Tiempo Para entender The whole Concept Pero We usually Get it Towards The end Because After Listening To Everything But It Puede Mediar Por persona No más Quería Decir Eso Lo que Estoy Proponiendo Es Que Lo Vamos Lo estoy Grabando Y Sería Bueno Ponerle Lo que Llaman Closed Caption O Traducción También Me Gusto Lo que Sugerió Y Ella Dijo Que Lo que Podemos Dar En La Presentación Y Translate Inglés Translate The Presentation Before We Start So That Me Claudia Or Whoever Needs The English Can Overlook The Slides And Then We Can Follow Along Does That Make Sense Si Si Lo Entendía Tome Nota Alguien Más Quiere Preguntar Algo Complementar A ver Tata Javier Tiene La Mano Levantada Y Pueden Si Saben Este Zoom Tiene Una Manita Que Pueden Levantar La Mano Así Adelante Es Mucha Tecnología Tata Antonio Pero Bueno Tengo Una Pregunta Para El Camarada Pavel Es Acerca Del Nombre Que Le Designan En Si Al Consejo Supremo Indígena De Michoacán Es ¿De dónde Surge Y cómo Surge El Nombre De Consejo Supremo ¿Por qué Consejo Supremo? Si Quieren Que Contestemos Pregunta Y Respuesta O Una Serie De Preguntas Como Ustedes Nos Digan ¿Qué Quiere Responder Compa Para Así Este Darle Fluidez Gracias Si El Consejo Aprovecho Que Tengo La Palabra Para Comentar Muy Rápidamente El Consejo Tiene Varios Principios Un Principio Es Que Es Autónomo No Dependemos Económicamente Políticamente Económica De ninguna Forma De ningún Gobierno Federal Estatal Municipal Trátese Del color Que sea Ese es un Principio Que somos Autónomos Por eso Podemos Hacer Lo que Creamos O lo que Se consencia En la Asamblea General Segundo Es que En este Consejo No hay Un Presidente Del Consejo No hay Un líder Supremo No hay Un secretario General No hay Alguien Que tenga Todo el Poder Esto se Hizo Pensando Que Históricamente Han sido Reprimidos Cooptados Por el Estado Mexicano Muchos Líderes Entonces No Existe Esa Función Y Otro Principio Es que Nosotros Buscamos La Autodeterminación De las Comandes Originarias Y Una De las Traducciones De Esta Autodeterminación Es La Autonomía Entonces Bajo Estos Tres Principios En Una Asamblea General De Autoridades Que Es la Máxima Autoridad Decidió Que se Le nombrara Consejo Supremo Indígena De Michoacán En En honor En honor La Lucha Que Emprendió La Comunidad De Santa Fe La Laguna Y El Compañero El Pío Domínguez Castro En En La Década De Los Ochentas Del Siglo Pasado Históricamente Fue Que Se Le Retomó Este Este Nombre De Consejo Supremo Indígena Choca Ahora La Compañera Elsa Y Después La Compañera Magali Primero Elsa Por Favor Buenas Tardes De Nuevo Una Pregunta Y Creo Que Estoy Igual De Confundida Que Grande No Sé Si Me Voy A Explicar También Porque Mi Español Es Un Poco Limitado Al Igual No Entendí Muy Creo Que No Estoy Captando Muy Bien Esto Lo Del Consejo Supremo Y De Lo Que Explicaba El Diagram Que Tenía Este Adel En Donde Tenía Todos Los Consejos No Estoy Entendiendo Es Son Los Consejos Es Es Un Ejemplo De Lo Que Cada Comunidad Debe Detener Como Estructura Para Poder Funcionar De Manera Autónoma Efectivamente De Manera Efectiva O Es Este Esto Es Es Una Estructura General Para Para Todas Las Regiones De La Meseta Purapecha O Todas Las Regiones Purapechas No Estoy Captando Muy Bien Ese Diagrama O Diagram No Sé Si Podría Explicar Un Poquito Más Sobre Eso Está Bien Bueno Primero Retomo La Cuestión Del Consejo Supremo Históricamente No Solamente El Consejo Supremo Una De Las Constantes Que Vemos A Lo Largo De Toda La Historia Es Que Para Poder Una Lucha De Los Pueblos Originarios Tener Cierto Éxito Tiene Que Haber La Unión De Muchas Comunidades Lo Que Se Le Llama Pues La Correlación De Fuerzas Al Favor De Las Comunidades Indígenas Que Haya En Todos Los Grandes Procesos Historia Mientras Más Comunidades Se Sumen Más Oportunidades De Éxito De Los Movimientos De Los Pueblos Indígenas Puede Lograrse No No Solamente Insisto Con El Consejo Supremo Porque Yo Por La Necesidad De Agruparnos Ustedes Saben Como Ven Incluso En La propia Bandera Purépecha Este Tema Uno de Los Temas Centrales Es La Unión Unidos Podemos Afrontar Cualquier Problema Históricamente También Divididos Pues Esa Constante Del Estado Mexicano O De Los Estados Nación Su Objetivo Es Dividir Es Aislar Es Corromper Los Diferentes Movimientos Sociales Para Que No Haya Unidad De Acción Entonces No Solamente El Consejo Supremo Surgió Por Esta Necesidad De Unirnos En Torno A Un Fin Sino Esa 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 Constante En Toda La Historia Llámese Consejo Supremo Llámese Consejo Mayor De Cherán Llámese Lucha Santa Fe La Laguna Por La Tierra Llámese UCES De La Unión De Comuneros Emiliano Zapata Llámese Líneas Agraristas De Michoacán Llámese Las Revaliones De Páscuaro Es Esta Unión Lo Que Es Uno De Las Tácticas Esenciales Que Se Busca Unir Para Poder Vencer Segundo Este No No Hay Una No Hay Una Receta Para Los Consejos De Gobierno Comunal Hay Constantes Una Constante Es que La Máxima Autoridad Es la Asamblea General No Solamente De Los Consejos De Gobierno Sino Saben De Las Comunidades Originarias Entonces Hay Constantes No Hay Recetas Otra Cuestión Es Que Insisto Mucho Son Consejos Que Se Dan En Determinado Contexto Y Que Van Evolucionando O Que Van Cambiando Cambiando En En Base O Lo Que Se Busca Es Lograr Que Cada Comunidad Decida Su Libra Autodeterminación En El Terreno Económico Político Y Educativo Y Los Consejos Operativos Ya Son Estos Consejos Que Tienen En Algunas Comunidades Que Es Por Ejemplo En El Consejo Que Cuida Los Bienes Comunales El Consejo Que Se Encarga De Mujeres El Consejo Que Promueve Los Jóvenes El Consejo Es 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 Hay Ya Más Operativos Pero No es No Insisto Mucho Esto No Es Una Receta Cada Organigrama O Estructura Es Diferente Incluso Las Propias Rondas No Llevan Los Mismos Nombres Los Compañeros De Charán Le pusieron Ronda Comunal Los Compañeros De Defensa Comunal Los Compañeros De Estura Le pusieron Policía Comunal Tiene Sus Variantes Si En otras Palabras Compañera Es El Hecho De Que Cada Una De Las Comunidades Decide Al Final Cómo Estar Organizados Y Eso Es Lo Que Nos Fortalece Como Comunidades Purépecha Es Es Falta De Respeto Que Yo De Quinceo Vaya Y Le Diga A Los De Charanástico Cómo Estar Organizados O Viceversa Pero También Lo Que Se Recomienda Es Que Hablen Con Los Ancianos Con Los Ancianas Porque Los Cargos Todavía Existen En Nuestras Comunidades No Más Que Están Estructuradas En Lo Que Es La Iglesia Los Cargos Que Tiene La Iglesia Ahí Están Estructurados Todavía Y Es Tienen Mucha Validez Para Usarlos Como Centro De Partida Para No Empezar De Cero O Inventar O Sacar De La Nada Nuestras Comunidades Tienen Esas Estructuras Formadas Todavía En Lo Que Nosotros Llamamos Sistemas De Cargos Y Que Es Un Honor Por Ejemplo Ser Escogido Para Ser En Mi Pueblo Le Llamamos Año Las Juanangis Que Son Las Portadoras De La Vela Y La Portadora Del Copal Y Entonces Todas Esas Estructuras Son Nuestras Solo Que La Iglesia Es Apropio De Ellas Obviamente Para En Algún Nivel Crear La Armonía Si Se Puede Hicir Entre Comillas O Para Convencernos Que Como De Base Mirar A ver Cómo Está Cherano Y De Ahí Ustedes Crear Su Propia Estructura Que Creo Que Ya La Tienen Y Creo Que Otras Comunidades Están Avanzando En Eso Solo Quería Aportar Un Poquito De Mi Análisis Y Mi Observación Está La Señora Magali Y Luego Está La Compañera Fabiola ¿Usted Quiere Hablar? Porque Mire Que Levantó La Y Adelante Magali Y Luego Señora Fabiola Sí Mi Pregunta Creo Que La Contestó Ya Pabel Pero Una De Las Cosas Es Que Supuestamente Lo Que Estabas Mencionando Fabiola Es Que Se Pueden Los Fondos Del Federal Se Pueden O Los Fondos Del Gobierno Se Pueden Directo Para Las Unidades Autónomas Se Han Se Ha Tratado De Hacer Esto Anteriormente O Se Está Explorando Esa Parte Si Retomando Un Poquito La Pregunta Anterior Que Le Le Compañera Y Dándolo Con Que Usted Comenta Depende Mucho Por Por Ahorita La Lucha Por La Lucha Por El Presupuesto Directo Como Herramienta Para Explicar Partidos Partidos Políticos Para Tomar Sus Planes De Desarrollo Comunal Para Crear Sus Consejos De Gobierno Comunal Pero Lo Estamos Haciendo En El Nivel Municipio En El Primer Primer Nivel Es El Nivel Más Débil Del Estado Mexicano Es El Que Se Ha Podido Arrebatar Una Parte Del Presupuesto Para Que Las Comunidades Lo Administren Que Por Cierto Insistimos Mucho Esto Viene En La Constitución Esto No Es Algo Radical Esto No Es Algo Revolucionario Esto Es Algo Que Viene En La Constitución En Los Derechos Internacionales Pero Solamente Se Ha Logrado En El Primer Nivel Solamente Se Ha Logrado En Las Tenencias En Y En El Ayuntamiento En El Ayuntamiento De Cherán En El Ayuntamiento Nahuatl Y En Una Multitud De Tenencias No Lo Hemos Hecho O No Se Ha Logrado Con El Estado Que Es El Segundo Nivel Nosotros Decíamos La Vez Pasada Que Si Seguimos El Criterio De Que En Michoacán Hay Más De Ciento Treinta Y Seis Mil Hablantes De La Lengua De Una Lengua Originaria Pues Les Corresponde El 3.5 Por Ciento Del Presupuesto Que Equivale A Mil Quinientos Millones Por Eso Hay Tanta Pobreza En Las Comunidades Porque El Gobierno El Estado Tiene Actualmente Destinados 22 Millones Para Atender Las Comercias Cilíginas Cuando Le Tocan Mil Quinientos Y Ese En El Estado Pero Para Poder Hacerlo Insistimos Mucho Nos Hace Falta Tener Más Fuerzas Tener Tener Por Lo Menos Cien Comunidades Buscando Ese Mimo Objetivo Si No La Correlación De Fuerzas O El Movimiento No Va A Poder Ir Allá Sus Primeros Pasos Y Ese Es En Nivel Estatal En El Nivel Federal Todavía También Se Puede Hacer Porque Solo Permiten Las Leyes Internacionales Pero Estamos Ahorita En El Primer Paso Por Eso Este Es Un Movimiento Nosotros Decimos Naciente Porque A lo Mejor Nosotros Nunca Lo Llegamos A Ver A Lo Si Pero Este Vamos Iniciando Es Lo Que Algunos Compañeros Le Llaman La Autonomía Permanente La Búsqueda Incesante Siempre De Otras Cuestiones Ah Perdón Y Y Hablando Con El Con Lo Que Comentaba La Compañera De Cheranástico A lo Mejor Depende Mucho Habría Que Ver La Conformación De Ya Prática De Ese Consejo De Cheranástico De Cheranástico Viendo Los Fondos Que Entregó El Ayuntamiento Porque El Ayuntamiento No No Entregando De Todos Los Rubros Están Desde Paracho A las Comunidades De Enquilio A las Comunidades De Ur A las Comunidades Cheranástico Está Entregando De Tres Rubros Pero Pero No Dando Del Rubro Más Grueso Más Chocho Que Es El Gasto Preativo Porque Es De Ahí Donde Paga Todos Sus Compromisos Políticos O A todos Sus Funcionarios Por eso Dependerá También Insistir Mucho Del Contexto Histórico Concreto O De Las Condiciones De La Comunidad Gracias Señora Fabiola Y Después Voy a Leer Una Pregunta Que Subió La Compañera Yolandi Adelante Señora Fabiola Tiene Su Micrófono Cerrado Adelante Yo Quiero Decir Que Gracias Por Este Taller A M Me Está Sirviendo Mucho Ya Salía Poquito Pues Me Gusta Mucho Investigar Y Primeramente Empiezo A Investigar En Mi Comunidad ¿Verdad? Así Tiene Mucha Razón Tata Antonio Porque Yo He Llegado Con Mis Mayores Con Tatas Y Después También Con Los Jóvenes También Con Los De Edad Media Para Saber Un Poquito Más De Mi Comunidad Cómo Está Y En Dónde Yo Puedo Ayudar En Dónde Yo Puedo Aportar Con Ellos Es Muy Intentible Pavel El Taller Que Nos Está Impartiendo Muchas Gracias Y Quiero Complementar Algo De Chiran Hatsukurin Y Chiran Hatsukurin Y Va Muy Bien Porque Tengo Entendido Que Ellos Ya Van A Tomar Directamente Ya No Van A Depender Para Todo Lo Que Va A Cubrir Los Recursos Sino Ya Va A Directamente A Chiran Hatsukurin Recientemente Subieron Eso En Las Plataformas De Redes Sociales Y Pues Me Alegro Mucho De Que Hay Más Pueblos Que Se Están Levantando Y Pidiendo Por Sus Derechos No Porque Es Un Derecho Como Lo Dijo El Compañero Pavel Por Eso Me Contarnos El Censo Porque Es Muy Importante Tanto Como Aquí Tanto Como Allá En Nuestra Tierra Purepecha Contarnos Porque Por Eso Es Que Esos Recursos Posiblemente No Llegan A Las Comunidades Como Tal Porque Por Vergüenza No Ponemos Allí Que Somos Indígenas Nativos O Porque Ya No Lo Dominamos Bien El Purepecha Ya Nos Consideramos Que Ya No Somos Purepechas Gracias Quiero Agradecer A Tanto Yo A Usted Por Impulsar A La Comunidad De Que Nos Contemos De Que Tenemos Que Contarnos Tanto Como Aquí Tanto Como Allá Los Vídeos Que Usted Está Trabajando Pues Es Muy Intentible También Gracias Pablo Nada Más Quería Comentarles Esto Muchas Gracias Por Este Taller Tan Bonito Voy A Estar De Ollente Ya No Puedo Participar Nuevamente Gracias A Todos Y Un Gusto Grande Entonces Voy a leer Lo que Comenta La Compañera Yoli Luego Tiene La Palabra Otra vez La Compañera Elsa Y Creo Que Randy Claudia Habían Levantado La Mano También Pero Leo Esto Creo Que No Creo En Un Error De Mis Dice Así Dice Así Como Mencionan Que El Cambio Es Algo Constante Cuál Ha Sido Cuáles Han Sido Los Cambios Más Notorios O Más Significativos Si Se Agara La Pregunta Compañero Si Pues Los Procesos De Libra Autoropinación Son Precisamente Procesos No Se Puede Dar A Una Comunidad Y Decirles Vamos A Luchar Por La Autonomía O Vamos A Luchar Por El Autogobierno Si Antes Nos Se Un Proceso Entonces Nos Proceso Primero De Concientización Ya Sea Mediante Talleres Conferencias Seminarios Pláticas Manzanos Encargados De Barrio Con 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 Cuando Se Llega En Estos Procesos De Autonomía Son Precisamente Debe Si no hay Recetas Si hay Algunas Constantes El Primero Es Se Debe De Elaborar Un Plan De Desarrollo Comunal Y Lo Primero Que Se Logra Es Que Se Escuche O Que Se Debe De Escuchar Barrio Por Barrio Cuartel Por Cuartel Manzana Por Manzana Que Es Lo Que La Comunidad Quiere Porque Si no Se Estaría Violando De Derecho De Autodeterminación Entonces Primero El Logro Es Que Se De Escuchar Como No Se Escucha Normalmente A Las Comunidades En Los Ayuntamientos Cualquier Comunidad Que Busen Hemos Hecho Balances De Donde Lo Más Que Un Ayuntamiento Le Entrega Una Comunidad Pues Es De Y Es Comparición Social De Un Millón De Pesos Históricamente Un Millón De Pesos Es Lo Que Le Entregaron Durante Diez A Santa Fe La Laguna Un Millón De Pesos O Un Millón Y Medio Que Lograron Algunos Compañeros Con Diversos Movimientos Sociales Pero No Vemos Que Se Les De La Parte Que Le Responde Conforme Al Número De Habitantes Insistimos Mucho Esto No Es Un Capricho No Se Le Quita A Los Ayuntamientos Más Que Lo Que Corresponde Conforme El Número De Habitantes Si Una Cantidad Tiene Si Un Ayuntamiento Por decir Un Número Rápido Tiene Mil Habitantes Y Una Comunidad Tiene Doscientos Habitantes Pues Corresponde El Veinte Por C De Presupuesto No Se Le Quita Ni Peso Más De Lo Que Corresponde Ni Mucho Más Se Le Quita A Los De Otras Comunidades Porque Hay También Tiene Diferentes Comunidades Entonces Ese es El Segundo Que Se Logra Que Llega Un Resupuesto Conforme Al Número De Habitantes A Cada Comunidad Y Tercero Pues Que Se Van Viendo Diferentes Formas De Defensa Y De Organización De Las Comunidades Entre Ellos Es La Restitución De Las Rondas O Los Consejos De Barrios Que Están Floreciendo También Muchos Consejos De Barrios Entonces Ese sería El Tercero Que Empiezan A retomar Sus Propias Instituciones Y Formas De Gobierno Ahorita Le doy La Palabra A Compañera Elsa Y Luego El Compañero Diego Está Está Como se Hace Una Pregunta Y Alejandra Ojo Que no Tenía Era Por Accidente También Una Cosa También Compañeras Y Compañeros Que yo Estaba Observando Desde Acá Desde La Lejanía Es Es La Participación De La Mujer Históricamente El Pueblo Purepecha Como Decía Pavel Tiene Esa Formación De Nuestra Hermana Nuestra Mayor Kenomeni Que fue Gobernante Ahí Por el Área De Sacapo Y Ustedes Saben Cuando Llegaron Los Agentes Externos En este Caso El Judio Cristianismo La Iglesia Se Empezó Un patrón De Patriarcado Machismo Como Tal De Verdad Y Los Hombres Empezaron A Hacer Asambleas Donde La Mujer No Tenía Participación Esa Está Haciendo Un Esfuerzo Grande Y Comunidades Como Luis Cherán Y Otros Con La Compañera Que Es Jefe De La Ronda De Arantepaco Que Es Impresionante Es Una De Un Abuelo Acá Del Norte Que Dice Que El Concepto De Guerrero No Tiene Género Que Es 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 Un Espíritu De Valentía Lo Que Nos Hace Eso Guardián Es O Protectores Eso Es Lo Que Yo Observo Y Eso Me Vamos A Un Obstáculo Ustedes Nos Tienen Que Decir Cómo Les Vamos Echar La Mano Porque Nosotros Hemos Hablado Bastante En Una En La Reunión Pasada De Que Las Mujeres Mismas Tienen Que Retomar Su Historia Y Traer A Las Mujeres Guerreras Y Luchonas Y Que Organizaron A Traves De Pueblo Purépecha Que No Se Desnombra Eso Ustedes También Tienen Que Traer De Regreso Y Nosotros Vamos A Estar Para Caminar La Palma Y Hacer Nuestra Parte Eso Quería Complementar Y Darle La Palabra A La Compañera Esta Que Está Esperando Pacientemente Una Pregunta Porque Bueno Me Interesa Un Poco Entender O Tener Una Opinión De Personas Como Ustedes Que Tienen La Experiencia Y También Pues El Conocimiento Mucho Porque Me Ha Dado Bastante Curiosidad Por Mucho Tiempo Y A Veces Me Hago Preguntas Y No Puedo Responder Las Porque No Estoy Allá Entonces Mi Pregunta Sería ¿Qué Papel Jugamos O Qué Papel Podríamos Jugar Nosotros Los Migrantes Que Estamos Fuera De Nuestros Pueblos Es Muy Es Un Poco Complicado Para Nosotros Haber Nacido En Nuestras Comunidades Y Por Diversas Razones Tuvimos Que Emigrar Hacia Los Estados Unidos O A Otras Ciudades Tal Vez Pero Jamás Nos Olvidamos De Nuestras Comunidades Siempre Tenemos La Comunidad Presente Porque Sabemos Que Hay Carencias En Diferentes Niveles Educación Salud Juventud Económico Y Otras Cosas Entonces Específicamente Con la Situación De Cheranástico El Querer Bueno Tratar De Conseguir El Presupuesto Directo Y Que Estén En Esa Lucha Nosotros Hemos Tratado De Estar Involucrados Tenemos Un club Y Así Como Referencia Trabajamos Con El Gobierno De Michoacán Pero Así Muy Rápido En Seis Meses Nos Pudimos Dar Cuenta De Obviamente Corrupción Favoritismo Y Muchas Otras Cosas En Cuanto Nos Damos Cuenta De Esto Pues Nos Separamos Y Empezamos A hacer Muchas Cosas Independientemente De Aunque Obviamente Por ese Motivo Agarramos Muchos Enemigos Porque No Quisimos Participar Con Gobierno Porque Sabíamos Su Interés Y Lo Que A ellos Les Interesaba Pero A nosotros No Entonces Es De 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 Decir Cómo Nosotros Podemos Migrantes Que Estamos Acá Participar Allá Sin Digan Ustedes No Viven Aquí No Saben Que Necesitamos No Saben Este Bueno No Están Aquí Todos Los Días Entonces Un Tanto Por Lo Personal A veces Duele Que 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 La Comunidad Misma Te Diga No Vives Aquí No 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 Vivo Allí Pero Nací Allí Ahí Crecieron Mis Abuelos Ahí Crecieron Mis Tías Ahí Están Otros Familiares Independientemente De Familiares Hay Otras Personas Que Tienen Necesidades Como Club Pues Hemos Ayudado A Personas Discapacitadas A Jóvenes Hemos Tratado De Hacer Muchas Cosas Pero Aún Así No Nos Toman En Cuenta Nos Tratan La Comunidad Nos Trata Como Pues Extranjeros Aunque No Lo Somos Somos De Allí Nacimos Allí Que Que Papel Jugamos Nosotros Los Migrantes Que Que Queremos Ayudar Estamos Al Tanto De Lo Que Sucede Estamos Al Tanto Específicamente Nosotros En Cheranástico De Lo Que Está Pero A veces No Nos Permiten Y Que Se Puede Hacer En Ese En Ese Sentido Bien Pues Es Una Pregunta Muy Interesante Y Hasta Cierto Punto Una Pregunta Que Nosotros Recién También Empezamos Hacernos Es Una Pregunta Que Precisamente A raíz De Estos Encuentros Y Esta Ayuda Que Nos Están Dando A Nosotros También Empezamos A Hacernos En En Entrada O Inicio Pues Ustedes Saben Que El pueblo Purépecha Históricamente Es Un Pueblo Migrante Cuando Regresó O Ingresó En El Siglo XII Pues Es Un Pueblo Que Viene De Otro Lado Aún Se Sabe O No Se Ha Dado De Donde Viene Se Cree Que Viene Por Su Puesto Del Sur Que Tiene Algunas Simitudes Con Los Hermanos De Perú Y Hay Bastantes Por cierto Pero Entonces Un Hecho Histórico Es Que El Pueblo Purépecha Es Un Pueblo Grande Y En Tempos Contemporáneos Es Un Pueblo Que También Migró Hacia Estados Unidos Hay Yo Estábamos Praticando Analizando Que Hay Muchísimos Un Gran Número De Habitantes Purépechas En Estados Unidos Casi E Incluso Igual Que Los Hablantes Acá En Chocán Entonces Estamos Hablando De Una Multitud De Hermanos Ya En Aquellas Tierras Desafortunadamente Pues Nosotros Como Nos Consideramos Autónomos No Queremos Trabajar Si Por supuesto Tienen Que Tener Relaciones Con Estado Mexicano Ya No Se Gobierno General Estatado Municipal Pero No Lo Hacemos Conforme Los Los Convenios Conforme Tengan Beneficio Para Las Comunidades Entonces En Este Marco Por Ejemplo Nosotros Veíamos Ahí Hace Falta O Es Necesario Dos Cosas Uno Hay Que Crear Un Consejo Binacional Entre Compañeros Allá Radicados En Estados Unidos Y Que Sean Legitimados Por Sus As Allá Y Acá Por Las Autoridades Eso Se puede Hacer Acá Perfectamente En Una Asamblea O En Asamblea De Cada Comunidad Que Se Les Brinde La Legitimidad Además De Que Los Cosmos Originarios En Tránsito Mantienen Derechos Tienen Los mismos Derechos Que Aquí Quien Queda Ya Entonces Sería Una Gran Tarea Crear Un Consejo Supremo Binacional O Un Consejo Binacional Como Que Quieran Poner Uno Y Dos Hay Hay que integrar En Las Comunidades En Estos Consejos De Gobierno Que Insistimos Mucho No Es Una Receta Y Se Deben Van Evolucionando Así Como Integraron Antes No Estaba Integrado El Consejo De Jóvenes O Consejo De Mujeres Hay que integrar También Un Consejo De Grandes En Los Consejos De Gobierno Comunal Para Que puedan Incidir De Allá Hacia Sus Comunidades Directamente Y Nosotros Lo vamos a proponer En la próxima Reunión De Comunidades Con Comunar Este Consejo Nacional Y En Los Consejos De Gobierno Particularmente En El De Semina Lo vamos a Proponer Lo vamos a Armito Pronto Que Se Instaure Este Consejo También Inigrante En La Estructura Del Gobierno Comunal Y Esas Son Solamente Algunas De Lo que Ustedes Piensen O Pinen A lo mejor Hasta Es Más Valioso Que Lo que Nosotros Digamos Les Decimos Que Esto Es Algo Que También Nosotros Nosotros Empezamos A Preguntar Y Que Queremos Caminar Con Ustedes Compañero Pavel Siguiendo Esa Misma Línea Precisamente Compañera Es Para Los Que Están Por Primera Vez Compañero Pavel Iba A Venir Por Acá Con Compañera Daisy Y Íbamos A Tener Dos Días De Talleres Conferencias Y El Último Día Estábamos En Una Asamblea Regional Algo Algo Que Teníamos En Mente Que Todavía No Lo Madurábamos Muy Bien Acá Con Mireta Purepecha De Lo que Estábamos Hablando Que Va A Pasar Esos Tres Días Y Una Propuesta Que Yo Puesto En Varias Mesas Y Que Están Sufriendo Accidentes Muy Muy Graves Por Ejemplo Quebraduras De Espalda De Mano Están Quedando Lo que Nosotros Le hemos Diciado De Un Ojo Están Quedando Bastante Dañados Desde Acá Y Nosotros Decíamos Bueno Este nuevo Presidente Sale En México A Las Remesas Y Que Tenemos Mantenido A Flote México Aparte Del Petróleo Nosotros Somos Los Que Tenemos A Nuestro País A Flote Y Vamos Proponiendo En Las Asambleas En Nuestras Comunidades Para Que Nos Apoyen Para Que De Mañana Cuando Nos Vayamos Tener Un Fondo De Retiro Porque Estamos Ahora Así Que Acá No Estamos Creando Un Fondo De Retiro Porque No Nos Reconocen Por El Hecho No Tienen Un Número Seguro Social Válido Hablo De Las Personas Indocumentadas Y En Tampoco No Nos Reconocen Porque Oficialmente No Estamos Aportando Si Tiene Que Hacer Un Análisis Al Respecto Y Llevarlo A Las Mesas De Debate Y Empezar A Hablarlo De Los Compañeros Han Estado Aportando Por Su Puesto Y Nuestra Comunidad Estaba A Flote Por Nos Dejo Ahí Sobre La Mesa Lo Puedo Madurar Más Lo Puedo Complementar Más En Su Momento Pero Bueno Este Hoy Con Hay Varias Personas Que Me En Estados Unidos Pero Venimos De Raíces Purépecha Y También Porque Nos Desalloramos Dentro Perdón No creo Que Dice Su Palabra Porque Nos Desalloramos Dentro La Comunidad Purépecha Que Se Está Estabriciando Aquí En Estados Unidos Creo Que Todo Depende De 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 La Relación Que Tienes De Tu Comunidad A El Acercamiento Que Tienes Porque Para Mí Como Estando Aquí En Estados Unidos La Parte Más Importante Que Yo Puedo Hacer Con Una Joven Purépecha Es Quedándome Informada En Las Temas Que Están Pasando En El Territorio Purépecha Y Informándome Siempre Queriendo Saber Más Y También Encontrando Maneras Como Algo Que Mencionaron En El Fondo De Purépecha En Maneras De Cómo Yo Puedo Ayudar A Las Comunidades De En México Y Si Entiendo Que Siempre Dicen Pues Ustedes Crecieron En Estados Unidos No Tienen Mucho De Decir Sobre La Tema Que Es La Tema Purépecha Pero Yo Creo Que Nos Tenemos Una Vista Un Punto De Vista Diferente No Necesariamente Que No Es Valioso Pero También Reconocer Del Privilegio Que Tenemos De No Estar En En Nuestro Territorio Purépecha Y Ser Crecido Acá En Estados Unidos Para Mirar De De Ese Punto De Vista De Cómo Seguimos Podemos Apoyar En Las Conversaciones Que Se Están Creando De Los Jóvenes Purépecha De Que Es Nuestro Go En Todavía Guardando Guardando Nuestra Historia Guardando Nuestros Nuestros Valores Purépecha Y Que Significa Cómo Podemos Ayudar A A Nuestros Lugares De De Originales De Nuestra Comunidad De Por Chachas No sé Si Me Explique Bien Y Lo Que Quería Agregar Es Que Si Es Difícil Porque Como Hablando De Yo Y Eran De Verdad No Tenemos Relación Directamente Con Nuestra Comunidad De Quincea O No Más De Los Que Son Los O Ya Ni Hay Familias Y Papá De Directamente De Quincea Que Viva Que Quincea Ahorita Todos Viven Un Or A Pant O Uno De Mis Primos Hermanos Pero Casi No Hay Muchos Entonces Nuestra Relación De Verdad Mente Es Con Los Los Hijos De Mis Tíos Que Viven Aquí En Sear Con Que Son De Quinceo Y Es Ahí Un Poquito Tenemos Palabra Para Opinar Pero También Es Muy Poquito Porque También Por Las Costumbres Y Tradiciones Que Tenemos Que Y Estar Haciendo El Alcohol Entonces También Cuando Vienen Con Las Fiestas Patronales Aquí En Sear Donde Tenemos Un Pero Cuando Viene Para Ayuda Mutua Y Recursos Con Algo Pasa Grande En Nuestra Comunidad Que Necesitamos Juntarnos Si Los Toman En Cuenta Si Eso Haciendo Pero Estar Bajo Depends On Your Relationship Y How Much You Connected To Them And At The Same Time Knowing That Sometimes We Don't Have A Say In Certain Things Because We Are Not There Like Like They We Are Not Living There Day To Day And It Is Kind Of Hard To Put An Opinion When We Are Not Truly There But It Is Stay Up y cuando el tiempo llega, yo puedo hacer esto, puedo hacer que todos los Estados Unidos se los donan a la gente, yo puedo contactar a todos. Creo que eso tiene que ser nuestro lugar. Y, bueno, es difícil, pero tenemos que respetar que no estamos ahí. Y, bueno, yo creo que hay un sentido de la comunidad en Estados Unidos, como en este grupo, o en este grupo, en la Purépecha, eso es lo más fácil para nosotros, es que todavía estar conectados con nuestra comunidad y con nuestras rutas de Purépecha es lo mismo con ese grupo que tenemos, porque todos somos de diferentes pueblos con el mismo tipo de objetivo. Pero eso es lo mismo. Lo siento si pudiera decirlo en español. Muchas gracias, compañero Pavel. Se están complementando, ¿no? Los comentarios que usted ya hizo. Y quería buscar esa armonía, ¿no? De cómo podemos participar desde acá. Y que usted ya lo dijo, vamos a empezar por ahí, llevarlo a las mesas, ¿no? De presentarlo. Quiero a Diego León, dijo él, dice, Pavel, ¿puedes hablar sobre la importancia del arte en el fortalecimiento de nuestras comunidades para continuar dando vida a nuestra cosmovisión? Y, este, voy a leer otro comentario que hizo, este, a compañera Grande. Dice, los Juanis en Páscaro están trabajando en una conversación transnacional con los estudios Purépecha y los estudiosos que se dedican a los estudios indígenas michoacanos que están radicando en Estados Unidos. Estos, este, eso y después, este, le va a dar la palabra al señor Magali y vamos a revisar el tiempo que tenemos para que estemos en común acuerdo hasta que ahora nos vamos a quedar después de, de la intervención del compañero Pavel, o más bien de la compañera Magali. Adelante compañero, la pregunta del compañero respecto a... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Sí, usted lo apuntó por ahí. Sobre la importancia del arte y el fortalecimiento de nuestras comunidades. Sí, está muy bien. También es una constatante el uso del arte como una herramienta de lucha, del arte, del idioma, de la cultura, como una herramienta de la historia, como una, como un arma, como una herramienta de lucha. Si se observa, por ejemplo, el proceso de la defensa de la tierra comunal de Santa Fe, la laguna, hay un importante precedente de la utilización del arte como herramienta de lucha. Hicieron murales ahí, primero, alrededor, ahí, de la iglesia, después, en la jefatura de Terencia, y, incluso, ahí, formaron, la bandera purépecha, donde el arte, no solamente, fue una herramienta de lucha, sino se convirtió, también, en un elemento filosófico. Por medio del arte, surgió, el pensamiento filosófico, de Jucharu Munape, que es nuestra fuerza, entonces, el arte, sirvió como herramienta, para hacer visible la lucha. También, acudieron al centro, por ahí, pusieron, esculturas, de, con personas, que estaban, como muertas, afuera del palacio, y llamó mucho la atención, de los medios de comunicación. Es decir, usaron una gran multitud, de herramientas, artísticas, para, denunciar, para hacer visible, la lucha, y para, apuntalarla. Y si esto, no solamente, el arte, sino también, el idioma, en todas las mesas, de trabajo, que yo he observado, en la mayoría, se comunican, entre sí, en Urepecha, y si no hay, por ahí, alguno, que sepa del gobierno, simplemente, no pueden, o no saben, qué están diciendo, incluso, se enojan los de las mesas, y dicen que, que, que no, hablen en Urepecha. Entonces, es el idioma, es el arte, y, por supuesto, también es la historia. Esa constante, se ve, en muchas comunidades, hay murales, con los compañeros, de Charán, con los compañeros, de Arantapapo, con los compañeros, de Sevina, con los compañeros, de Chantaro, en todos lados, se replica, esta utilización, del arte, con la herramienta, y, y, cuál era la otra pregunta, yo no recuerdo, cuál era el otro, era un comentario, pero, quisiera hilar poquito, compañero, rapidito, no me voy a entretener mucho, quiero que observen, algunas cosas, que les voy a enseñar, los van a reconocer, este es, la energía, de los hermanos, Virarica, no, comúnmente, los conocemos, concholes, así les dicen, que son, Charita, Virarica, mirenlo, el sagrado Kikori, el sagrado Venadito, luego, tenemos este otro, está en mi chancla, esta es la energía, de los hermanos, Lakota, no se si alcanza a mirar, pero ahí está bien, esta es la energía sagrada, de los hermanos Lakota, ahora les voy a enseñar, el de los hermanos, aquí de la costa, de aquí donde vivo, creo que no se alcanza a mirar bien, pero, a ver si lo alcanzan a mirar, ahí está, si lo miran, ahí está esta parte, donde está, el salmón, es la energía sagrada, de los hermanos, acá de la costa, ahora vamos a ver, de nosotros, de los purépecha, lo usamos en el, en el aban, lo usamos en los bordados, en diferentes formas, y aquí les enseño otro, que es la energía purépecha, que es un logos a la mujer, no, entonces, lo que yo les quiero decir a ustedes, es, lo que está diciendo Babel, porque yo he observado también, los murales que hacen, y tienen, si tienen connotación, de lo que tienen que ver, con los pueblos indígenas, pero la bandera, que tiene Babel atrás, tiene una simbología, también, representativa del purépecha, contemporáneo, pero también del purépecha, antiguo, la navaja de obsidiana, que está ahí, que representa el agua, el fuego, no, entonces, ese, les enseñé eso, porque si he mirado, que purépecha, o hermanos de otras culturas, copian de otras culturas, y no se adentran, a la propia suya, nosotros, como esto de la bandera, que ahora lo traemos por aquí, tenemos que hacer ese trabajo, adentrarnos, que es la energía sagrada, de los purépecha, y adentrarnos también, como lo obtuvieron, de donde lo trajeron, de donde trajeron, a los hermanos, Mirarica, esta hermosa, energía sagrada, como llegó a ellos, los purépecha tenían, esa capacidad, y el puri, que también, se le decía, que era mujer, que también se le hablaba, mononana, aunque fuera varón, el puri, tenía esa capacidad, de adentrarse, a la energía, del abuelo fuego, de irse al cosmos, a las estrellas, de viajar, en diferentes partes, y regresar a la tierra, y traer, estas hermosas imágenes, que son el reflejo, del conocimiento, de todo tipo, desde ingeniería, desde científico, desde todo tipo de energía, y todo tipo de información, que te entregan ellos, por medio de adentrarnos, a esa energía de ellos, es poco a poco, que vamos a llegar ahí, de verdad, ahí lo dejo, en su momento, eso es todo un tema, lo vamos a hablar, con mucho respeto, y con mucho cariño, para que podamos hablar, qué es, el poder, del purépecha, no, esa simbología, que ahora estamos, porque queremos decir, que esa salvaguarda, de nuestra tradición, que está en el puño de la bandera, no porque el abuelo, luego hay que pedirle permiso, porque él, el que nos encamina, y el que nos cuida, en nuestras batallas, pero, hasta ahí lo dejo, quería, el otro comentario, con compañera, de este grupo, disciplinario, si le podemos llamar así, que se llama, los Juanis, en Páscuaro, pero, si usted ha escuchado de ellos, sí que, tienen acercamiento a ellos, porque ellos, al parecer, están planeando, hacer acercamientos, con las comunidades acá, para estudios, me imagino, académicos, o pedagógicos, no sé si la compañera, quiere hablar al respecto, de esto. Sí, claro, sí, estamos, ya nos hemos reunido, como tres veces, tanto menos, dos veces en persona, y una vez así, también, este, a través de la tecnología, y, estamos trabajando, lo que será, la primera publicación, transaccional, que se ha hecho, en más de 30 años, que, este, publicaciones sobre, investigaciones, que hemos, todos, trabajado, en nuestra CAM, como estudiosos, pero, estas conversaciones, ya llevan, más o menos, especialmente, como en mi disciplina, la antropología, llevan, más o menos, 30 años, de que no son publicadas, sobre el área, por época, acá, en, en, en Norteamérica, desde que, los gringos, y, los, afrofólogos europeos, perdieron interés, en, en, en la región, en la región, ya que, acá, no, 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 no pensando separadamente, sino que estemos pensando y ejecutando el trabajo intelectual de las comunidades juntos y en conversación, porque así somos más productivos y ya hay más saberes que compartir a través de la frontera. Y creo que los grandes acá, incluso en Estados Unidos también, han tenido mucho que aprender de nuestros compañeros que trabajan en Michoacán e igualmente ellos de nosotros. Entonces, ojalá que esto pueda solucionar algunas de estas divisiones que trae la frontera, que es una frontera que no debería de tener tanto impacto en nuestras comunidades, porque aunque ya llevemos un diferente estilo de vida acá, sabemos que todavía estamos muy involucrados en nuestras comunidades, muy interesados en las comunidades para estar adelante la juventud y los intereses dependientes de nuestra juventud, como Claudia y Gerardi, que quieren seguir aprendiendo. Tenemos todos que estar trabajando con nosotros. Entonces, ya llevamos, como les digo, tres reuniones con los Juanis y queremos sacar un grupo Juanis que está acá en Estados Unidos, dependientes de Curepecha y también, no Curepecha, pero que igual trabajan en los Juanis, en los Juanis, en nuestras tierras. Y ojalá que podamos ver que un grupo Juanis emerja en Estados Unidos. Sí, un comentario muy rápido. Sí, todos los esfuerzos que sean para mejorar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra constitución, son bienvenidos. Sí, conocemos a los compañeros de Juanis. Llevan un trabajo ya de muchos años. Muchos de los compañeros que andan con nosotros han sido o son volantes con ellos también y viceversa. Todos los esfuerzos que vengan para fortalecer la cultura son bienvenidos. Sobre todo es un grupo de índole académico. Lo que nosotros estamos proponiendo es un consejo, por supuesto, con varias variantes, pero sobre todo, que tengan que ver con la política comunal, es lo que nos interesa. Señora Magali, la señora Magali, vamos a preguntar cómo está la energía y yo sé que todavía le queda bastante tema al compapabel, entonces podemos proponerlo para una próxima reunión o encuentro, pero adelante, señora Magali, compañera. Es bien cortito lo que voy a decir. Tengo años trabajando en el plan de retiro migrante, nada más para dejarte saber dónde estamos. Ya está en el Congreso de la República, la está llevando la diputada migrante Libier y lo vamos a poner como una iniciativa ya pronto en el piso para poder pasar para los migrantes, que va a ser una ayuda para lo que estabas comentando de todos nuestros migrantes que se vienen a trabajar acá y se lesionan, ya no pueden trabajar y en México llegan y no tienen a veces pues ninguna clase de ayuda después de toda la premisa que mandaron. La estamos trabajando, si quieres la puedo compartir contigo para que veas cuál es lo que vamos a pedir, pero sí es algo que ya está para pasar en legislación en México. Por supuesto que sí, siguiendo el hilo, la línea de estos talleres, por supuesto yo soy del pensamiento de compapabel, ¿no? De que nosotros tenemos que tener parte en el proceso para aprender en el desarrollo, ¿no? De tener el conocimiento de causa. Tengo muchos años organizando y sé que a veces ya nos traen el caldo servido, ¿verdad? Y a veces yo no como cebolla, por ejemplo, me le echo mucha cebolla. Entonces tenemos que nosotros empezar así como ahorita en esta reunión, traer más hermanos y hermanas, por ejemplo, dialogar, cómo vamos a trabajar esto con el apoyo de los compañeros, compañeras académicos, pero hay un vacío muy grande en todo esto que la voz purépecha de los que estamos, los que pasamos por ese proceso de discriminación, de clasismo, de separación, separatismo, todo eso, nosotros no hemos sido incluidos y ya es por eso es que ya convoqué a este tipo y por eso el tipo lo amado que vamos a traer acá porque queremos ser incluidos, queremos que el conocimiento que yo acabo de enseñarles, las energías agarras, de las fuerzas que nos mueven, pasen a ser parte de esos diálogos, pero desde la práctica, desde la acción, como curico que hacemos nosotros acá en febrero, no tanto en lo diórico, pero que lo diórico sea secundario, que lo principal sea la práctica. Por ejemplo, aquí me dice, siguiendo esa misma línea el compañero Manuel, me dice que, me dice, a ver, a ver, por aquí la vez he escrito algo él, ¿dónde estás? Dice él, en el Gabán, tomando en cuenta otras comunidades autónomas, son esencias en relación al agua sagrada e inclusive se usa en las cuentas sagradas en la naturaleza y el universo. Entonces, cuando hablamos de Nan de Puerahperi o cuando hablamos de Parakpeni o cuando hablamos de Awandaru, ¿qué nos referimos a eso? ¿Qué tipo de relación había de nuestros antepasados y ahora los que estamos aquí, cómo nos estamos reconectando con esas maneras? Desde la práctica, desde la teoría y pues respetándoles, saben que les estimo mucho, les quiero mucho, pero queremos tener que empezar a hablar de estos temas y seguir madurándolos y por supuesto, es bien importante un estudio pedagógico, ¿verdad? Que el día de mañana podemos decirle a nuestros hijos, hijas, mira, aquí está este libro para que consulten, pero yo no le conferiré a mis hijos un estudio pedagógico que venga solamente académicos y que no se consulte a las bases, porque todos los libros que he leído están llenos de errores, ¿verdad? Porque los purépecha, que caminamos el camino ancestral, porque hay purépechas hablantes que son muy apegos al judío cristianismo y pues les cuesta mucho trabajo ellos reconocer lo que yo estoy hablando de energía sagrada del abuelo sol, energía sagrada de la abuelita luna y el poder consultar directamente a ellos, porque ellos son los verdaderos maestros. Los verdaderos maestros son los verdaderos maestros, así como se llama Lakota y otros, muden a esa energía sagrada, porque de ahí es donde viene la enseñanza que el día de mañana nos va a fortalecer el ser purépecha, la virtud del ser purépecha. Entonces, hay dos manos levantadas, pero antes de eso pregunto, compañero Pavel, yo sé que quedó otra sección de tu taller, yo sé que estos temas son muy interesantes, tú lo puedes escuchar, entonces yo propongo, y si los demás están de acuerdo, que hagan sus comentarios, Fidel y Lucía, y que retomemos esto en otro taller, ya son las 8, la continuidad, ¿verdad? Por allá había la propuesta que fuera cada 15 días y que no fuera cada 8 días, a partir de 15 días de ahora, pero aquí en el chat pueden escribir, lo pongo de una vez para que lo empiecen a escribir, como cada 15 días, los miércoles a las 6 de la tarde, tiempo el Pacífico, 8 tiempo en México, y que, porque falta la parte que para mí es muy, muy importante, que es lo del derecho colectivo versus el derecho individual, y cómo ese derecho nos va a proteger a nosotros, que caminamos el camino ancestral, por acá en los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, les dejo la palabra a Fidel y luego a Lucía. Solo quería enseñar unas cosas de lo que hacen, por escuchas, esta es una mesa que mi mamá me hizo, y este es el de la, el de la, el, 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 ay, el, ay, el cóndor, y este es ha hecho un punto, ah, punto de cruz, y ah, tengo también este, que ah, lo consiguié en Páspero, este es lo que hace este tatamario, es este de oro, es uno de madera, no sé cómo se llama, pero este es el que dicen que es un conejo en el calendario purépecha. Y lo dicen, llevamos nosotros un sombrero purépecha, no es purépecha, pero es de aquí de Estados Unidos, es desecho, no sé si es antiguo o es creciente, pero esto es de piedra y esto también es de piedra, es un combo de hachas. Solo quería mostrar eso. Gracias, Luzi, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, pues, gracias por permitirme compartir un poco, pues quiero compartir un poco de, apoyando aquí a las compañeras Claudia y Randy, y pues también con el, ahora sí que con la experiencia que me ha dado vivir entre México y Estados Unidos, y pues en una manera formar parte pequeña de estos procesos que Pablo les compartió, les quiero compartir, les quiero platicar de mi experiencia para ver si esto ayuda un poco más al entendimiento general de, pues, esta binacionalidad. Y principalmente, pues, para mis hermanas, les quiero decir que estos procesos van, llegan con el tiempo, y a veces cuando estamos en los Estados Unidos no tenemos ese concepto de respeto por los procesos de nuestros abuelos o de las comunidades originarias porque no crecimos ahí, ¿verdad? Entonces sí es importante que ustedes estén en contacto con la comunidad, pero lo más importante es que estén en contacto con ustedes y su esencia y que tomen el tiempo para integrar todo esto que estamos aprendiendo, porque pues yo antes, antes de integrarme más a las actividades de las comunidades, pues, en una manera de una persona de Erongarícuaro totalmente colonizada, que vivía en la academia, y que dentro de mi propia experiencia creciendo alrededor de pueblos indígenas, tenía una concepción, una visión de lo que era la pura fecha indígena. Ahora que empecé yo a integrarme a la comunidad y a participar, pues, me di cuenta que no es tan simple como llegar y querer ocupar un espacio que antes, pues, no sabía que podía ocupar, ¿verdad? Para eso, ahora sí, con la ayuda de este proceso práctico que no es teórico, pues, me di cuenta que viene a través del servicio, pero el servicio sin estar como esperando el reconocimiento, porque ahí es ya cuando se mete este pensamiento colonial, este estado que se vive, esa sensación que se vive al estar en los Estados Unidos, ¿verdad? Acá, la sensación diferente, la sensación de la humanidad, de ser parte de él, se puede sentir como, solo por el hecho, un ejemplo, cuando yo iba a, yo fui mucho a Ubricho, que es un pueblo originario que está al lado de Eronga, porque Eronga está colonizado hasta donde más no poder, ¿verdad? Entonces, yo iba a Ubricho, y yo quería meterme ahí, así como a mí, póngame en la, no sé, en la camioneta del fuego, hasta enfrente con mi compadre, ¿verdad? Y entonces, nunca lo decía, solo lo pensaba, y yo sentía como que no lo podía pedir, pero era lo que yo quería, ¿verdad? Eso hace diez años. Entonces, yo decía, ¿qué hago? Entonces, a través de la observación yo me di cuenta que si me ponía a hacer corundas, que si me ponía a servir, que si les llevaba pan, que si estaba ahí, que si me paraba temprano, que si les prestaba mis, ¿cómo se llama? Mis petantes, que si iba cada año, cada año, cada año, naturalmente ellos iban a ver eso en mí, y un día me iban a decir, sí, acá está tu copadero, sí, aquí ponte. Pero yo no me quise poner hasta adelante. ¿Por qué? Porque yo vi el proceso de los otros pueblos, y el tiempo que tomaron para llegar, y todo el esfuerzo que hacen día a día para mantener el fuego, nuestro fuego vivo, ¿verdad? Yo no me sentía con ese derecho de ponerme hasta adelante, y me puse hasta atrás. Intencionalmente. Y atrás también se carga muchísima energía, porque atrás tú vienes como, en una manera, oyendo las cosas al vivo, hasta adelante vas, en tu camino sagrado, en tu concentrado. Pero hasta atrás no vas así. Hasta atrás vas sintiendo y vas oyendo muchos comentarios machistas que existen en la comunidad purépecha, muchas cosas que la gente va hablando la realidad. Este ya es mi tercer año que hago la caminata, y pues me costó muchísimo tiempo que a mí me pongan mis, que tengan mis morales cada año para mí. Entonces, estos procesos, sí, en una manera la academia te apoya mucho. Yo estudio mucho, a mí me gusta leer, yo he hecho investigaciones muy profundas de la comunidad, pero yo no las hablo hasta que primero no voy con alguien de mi comunidad, ya sea aquí en Erongaricuaro hay una tata que yo confío mucho en él, se llama Miguel Monge, y yo le platico a él. Luego le platico a la gente. Dicho, en ocasiones busco otros apoyos, y cuando yo siento como que lo que estoy diciendo tiene un consenso en la comunidad, ahora lo hablo. Entonces, eso es lo que a los jóvenes yo les pido que tengamos esa paciencia, y que empecemos a integrar estos como valores de nuestra comunidad, y pues a los académicos les digo que hay mucho más allá en la práctica que en la teoría, porque por ejemplo yo les puedo enseñar lo que hay en mi morra. Yo les puedo enseñar este, este, ¿cómo se llama? Pues ya se me olvidó un nombre. Bueno, ya hasta me emocioné. Un bote. Este ocote, ustedes ven que la cuenta está prendida. Yo le puedo decir que me lo prendieron en Capacuaro, pero ustedes no saben lo que siente eso. Ustedes no saben lo que siente estar parada ahí a medianoche, y capaz de todas las luces, y eso solo viene con la práctica, ¿verdad? Y se puede hacer aquí, y se puede hacer en Seattle, y se puede hacer, se puede replicar en muchas partes, pero son procesos. Ajá. Son procesos que yo viviendo en la comunidad de Longarí, con aún la rodeada de pueblos originarios, siendo activa me tomaron diez años. Ajá. Entonces yo creo que esa es una oportunidad muy grande para ambos, como personas de los dos países, para crecer juntos, pero como dijo Tata Antonio, tomando en cuenta a los que siempre hemos sido como oprimidos, olvidados, y no tomados como algo serio, porque no contamos con todos estos estudios, artículos, ajá, que respaldan el saber ancestral de nuestros abuelos. Ajá. Ajá. Entonces, pues eso es algo que quería compartir, y pues muchas gracias por estar haciendo este trabajo, y espero que les sirva un poquito mi experiencia personal. Gracias. Dad, you're on mute. No se oye Tata Antonio. Yes, lo que le decimos a Locote, esperamos. Pero miren, este, que era la compañera Carmen que quería que hizo una reflexión, no sé si nos quiere compartir, y yo creo que, Pavel, si está bien contigo compañero, retomamos entre quince días a las treinta de la tarde, este, seguimos hablando del tema, y decirle a los que están aquí que, por favor, nos ayuden con la campaña de recaudación de fondos, hagamos un último esfuerzo hoy, esta tarde, noche, como oyeron, los compas van a llevar, el compañero Pavel, este recurso el fin de semana, lo que nos puedan ayudar, lo que nos puedan aportar, los que ya dieron, muchas gracias, les agradezco infinitamente. Entonces, este, eh, 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 tiene la palabra Carmen, y cerramos con Pavel. Adelante, Carmen. Gracias, Antonio, y bien bien, gracias por la invitación de estar y escuchar y compartir con ustedes. Yo solo quería hacer una, hice una reflexión con la parte sobre ser migrante de este lado, porque también como hija migrante, hija de migrantes campesinos, entiendo que también, este, el estar pendiente de la familia y la edad, aparte de lo que acaba de mencionar la compañía, que esos procesos suceden en formas muy distintas en cada comunidad, aunque yo no soy pura fecha, pero en la comunidad de donde mi familia es, también estando y conociendo cómo son esos procesos, me permite también como imaginar y crear estas prácticas, aunque uno esté de este lado, y poder imaginar los otros mundos, ¿no? Porque como, como se está viendo, el capitalismo global y también, este, estas formas eurocoloniales están en decadencia, ya están destruyendo, ¿no? Por todo lo que han hecho, ya, su fundación ha sido, este, muy, muy corrupta. Entonces, aquí también, se ve que se necesitan otras nuevas, formas distintas de relacionarnos, creando también esfuerzos, estas paralelos de liberación, de coliberación, nos permite conocernos al mundo, solidarizarnos y hasta formar estas distintas formas de conocernos, sin que interfiera a las fronteras o el Estado. Gracias, compañero. Adelante, compañero Pabell, cierra usted. Entonces, para, pues no me gustaría cerrar, me gustaría que cerraran a alguien de ustedes, pero sí, hacer un último comandario, dos cosas, uno. Primero, pues, muchas gracias por su palabra, por sus experiencias, su forma de pensar. En este, en este marco, pues, lo que se puede observar en las últimas participaciones, si lo ven, es el aspecto de la cultura purépecha. Por eso insistimos mucho que todos los consejos del gobierno comunal actuales deben de darle una mayor importancia a la cuestión cultural, la cuestión de la vestimenta, la cuestión de la gastronomía, la cuestión del fuego nuevo, la cuestión de la consumición, pero eso es solamente una parte de la cultura. La otra parte de la cultura es esta cultura de lucha y resistencia de más de 500 años. Es mentira que el pueblo purépecha entregó el poder sin compadir a los españoles. Ahí hubo un, por lo menos diez, sublevaciones en diferentes comunidades. Hubo entre sesenta y setenta españoles asesinados en estos levantamientos. Hubo las reuniones de Pascua, hubo un sinnúmero de acontecimientos. Y han participado en todos y cada uno de los procesos sociales de Michoacán y de México. Entonces, esa también es cultura, una cultura de un pueblo guerrero. Quisiera despedirme con ese comentario. Y también quisiera comentarles ya en otros términos que, pues, agradecerles mucho por esta campaña que se hizo de ayuda mutua, que tengan la plena certeza de que estos fondos van a ser entregados íntegramente a las comunidades por medio de líderes. Uno, dos, que lo queremos hacer todo esto en una asamblea de autoridades, obviamente siguiendo algunas medidas sanitarias, porque, pues, siempre que nos cuidamos nosotros mínimo somos unos ciento cincuenta o cientos, a lo mejor nada más unos cincuenta. No sé, ya veremos para tratar de mitigar esto de la pandemia. Queremos entregarles un reconocimiento a todos. Insistimos mucho que ojalá pudieran darnos el estado, porque le queramos entregarle un reconocimiento firmado y sellado por las diferentes autoridades y agradecimiento. Y, por último, pues, que esto sea un inicio de trabajos colectivos entre ustedes y nosotros, lo que podamos ayudar acá con gusto, lo hacemos o impulsamos. Y, pues, sería lo que quisiera comentarles, que las veces que se requieren, hacemos los talleres. Yo compondría que sí, continuáramos con un taller en quince días sobre algún tema que ustedes nos dijeran, encargado, por supuesto, a la historia del pueblo pure, o a la cultura, o a la autonomía, y que nos permitieran proponerles a otros ponentes. Yo quiero proponerles, por ejemplo, la cuestión de la mujer purefecha con la maestra de él, la cuestión de educación con el compañero Maté. que hay un sinnúmero de compañeros con una purefecha que pueden apoyar, cuestiones también, por supuesto, históricas, arqueológicas, sociales, psicológicas, incluso, para que se pongan más nutritivos, que me dieran chance de la siguiente sesión proponerles ya uno o dos ponentes de ellos, y seguir así en esta dinámica, y después, por supuesto, invitarlos a un llamado que está en construcción, en breve les hacemos llegar el programa para que nos pudieran acompañar, que por cierto, este año va a ser el primer año que lo vamos a impulsar digitalmente. Entonces, pues, con eso me despediría y les quedo a sus. Bueno, pues, vamos, les invito a cierren los ojos, por favor, un momento, y traten de poner su mente en Bilbián Blanco. Imagínense que están en la montaña, allá en nuestros territorios, en nuestro territorio purefecha. Imagínense que están caminando allí, por donde ustedes crecieron de niños en las calles. Vamos a regresar un ratito. Los que están allá, regresen a la montaña, huelan el olor de los pinos, escuchen el trinal de los pajaritos, escuchen hasta tocariscos del pueblo, que a veces suenan, van a anunciarnos que están vendiendo algo. Pero más que nada, huelan a la naturaleza, sienten la energía de la madre naturaleza. Y con eso vamos a cerrar diciendo esto, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Agradecerles, abuelitos, abuelitas de la antigüedad, por este amanecer, por este mediodía, el atardecer y este anochecer que llega. Gracias por abrir nuestras mentes, gracias por traer sus sagrados olores, el sagrado jocote, los pinos, las montañas, el trinal de los pájaros, que los podemos escuchar, abuelitos. Gracias por reconectarnos de otras maneras, de estos entendimientos. Les agradecemos infinitamente que abren nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos recibir esta información que nos comparten en colectividad. agradezco mucho la paciencia que cada uno, cada uno de los participantes, porque es la manera en que nuestros abuelos nos dieron las enseñanzas, en forma de caracol, en forma de espiral, para llevarnos a un convencimiento, a un entendimiento, con esperanza de que podamos seguir este camino. Seres formadores, dadoras de la vida, les agradecemos, abuelos del cielo, abuelos del centro, y abuelos de allá abajo también, en las cuatro partes del mundo. Abuelo Curuico, heridador de vida, gran maestro, gran sabio. Sigue abriendo sus caminos para la expansión de nuestro territorio, ahora nuestro territorio virtual, nuestro territorio mental, y nuestro corazón, para reconectar a cada uno de los que hoy están aquí, de los jovencitos, los jovencitos, que ellos para la otra vez inviten a otros, a nuestras charlas, a nuestros diálogos, que nos propongan temas, que nos digan qué quieren saber para nosotros también, así pedir apoyo de los demás abuelos, abuelas, conocedores de estos temas. Agradecemos por nuestro hermano Pavel, que todo esté bien en su hogar, en su casa, que no le falte nada, que el alimento le llegue, porque él se lo merece, padre, madre, trabaja mucho para traernos este tipo de información hasta estas horas de la noche. Hemos mirado cómo hace un gran esfuerzo para unificar las comunidades, por supuesto. Tendrá sus batallas, tendrá sus luchas, con personas que también no están de acuerdo con esta forma de vida que queremos recobrar, recorrelacionado con el entorno, con la naturaleza. También a cada uno de los que están en esta llamada, los que ya se fueron, los que pensaron en participar y no están aquí, que no les falten nada en sus mesas, padre, madre, papayito, papayita, tú, tú que eres grande, tú que nos estés madre, cuera, pedir esta vida, que no les falte nada, que tengamos un ansia en sus vidas. No te pedimos dinero, mamá, papá, porque pedir dinero no es honroso, pero te pedimos trabajo, te pedimos salud, te pedimos que nos mantengas así fuertes y inconscientes de que esta lucha apenas comienza y que vamos a ganar varias batallas y que apenas estamos metiendo en pie. Cuida también de esta enfermedad, papayito, mamáita, que se vaya lejos, lejos, donde no le haga más mal a nadie. Esta panenche, igual que está afectando a nuestros barrios, a nuestras comunidades, llévatelo lejos, lejos, padre, viento purificador, llévalo lejos, papayito, y danos de regreso puras energías buenas, papá. Y llévatelo, papá, no le creemos, papá, está haciendo daño. Madrecita, agua, calma mi corazón, dale paciencia para poder seguir haciendo tu trabajo. Madrecita, tierra, dadora de vida, que no nos falte nada, que todo esté bien, padre, fuego, para que nos des la inteligencia y la conciencia que andamos en la búsqueda de nosotros. Llévense este mal viento que está afectando a nuestras comunidades, llévales conciencia y entendimiento a aquellos que no creen, papá, porque aquí está, aquí está nomás que no lo queremos ver, este energía, este negativo, este tóxico, este enfermado que está matando a nuestra gente. No lo queremos, papá, mamá. Llévenselo lejos porque el negativo siempre anda queriendo hacer su parte y nosotros no queremos ese tipo de energía, queremos felicidad, queremos la típica como flores que somos, como flores que nos han hecho y como flores que despertamos, que al amanecer sigamos guiando, papayito. Te agradezco por que vinieron varios y varias de los que ya han caminado conmigo y que seguimos caminando y que me tienen confianza, papayito. Ustedes solamente me han dado a mí como herramienta que soy como cable, que yo no soy nadie, yo no soy nada, papayito. Yo por un lado de ustedes, yo no soy nada. Y ustedes saben que lo digo con toda sinceridad, que toda la honra y el respeto y la gratitud sea para ustedes, seres formadores. Y el día en que yo sobrepase su poder, ese día ustedes sabrán lo que tienen que hacer conmigo. Y aquí estamos, papayito, los que confiamos, creemos de estas maneras, queremos reconectarnos con los conocimientos de ustedes, abre nuestra conciencia, abre nuestro corazón para que podamos seguir caminando este camino, el camino ancestral, el camino del poder, el camino de la vida. Gracias, gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias